MUNDUNA MUNDUNA es un mundo de magia y laguna, de sol y misterio, de sueño y de luna. Por MUNDUNA corren, cuento de acerrín, los duendes del agua tocando el violín. MUNDUNA MUNDUNA es pequeño como una sonrisa, hay pastos de azúcar y arenas de risa. En MUNDUNA el viento anda en bicicleta, la luna es de queso y hay peces de menta. El mundo del cielo es todo a lunares, y las estrellitas usan delantales. En una burbuja de luz y de espluma, te invito a mi cuento a entrar en un duda. En una burbuja de luz y de espluma, te invito a mi cuento a entrar en un duda. MUNDUNA 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 Gracias por ver el video.